Recomendaciones para los padres en situación de urgencia. ¿Qué hacer en caso de ingerir cáusticos o tóxicos? ¿Qué síntomas se pueden observar en caso de ingesta de cáusticos o tóxicos? Dificultad para respirar, salivación intensa, dolor toráxico y vómitos que pueden ser con sangre, entre otros. ¿Qué debo hacer en casa? Productos de limpieza y los medicamentos queden lejos del alcance de los niños, pero si en caso de que llegara a pasar, se tiene que actuar inmediatamente. Si la sustancia ingerida es un cáustico, la administración en pocas cantidades de leche o agua puede ayudar a diluir el producto. Si la sustancia ingerida no es cáustica, provocar el vómito mediante la estimulación de la faringe del niño. Si hay alguna disminución de conciencia, enfermedad neurológica, el vómito no se inducirá. ¿Qué hacer en caso de una convulsión? Colocar al niño en una superficie blanda. No debe ser sujetado salvo movimientos que provoquen golpes en la cabeza. No introducir jamás ningún objeto dentro de la boca. Y cuando acabe la convulsión, llevarlo al servicio de urgencias. Hospiten, una red hospitalaria comprometidos con ofrecerle un servicio de primer nivel.